Estimados estudiantes, tengan ustedes un buen día. Bienvenidos a esta quinta sesión titulada biomoléculas orgánicas. Para poder entender un poco más el tema a detallar, vamos a ver un video titulado la química de los seres vivos. Les dejo el enlace y por medio de este video vamos a poder dar respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es la molécula más abundante de los seres vivos? Específicamente hablando de biomoléculas orgánicas. Bien, ya habíamos hablado en la clase anterior acerca de las biomoléculas. Hay dos, las inorgánicas y las orgánicas. Las inorgánicas estaban el agua, sales minerales y los gases. En este caso vamos a ver esencialmente las biomoléculas del tipo orgánicas. Entre ellas tenemos a los carbohidratos o también llamados lúcidos, a los ácidos nucleicos, a las proteínas y lípidos. Si hablamos de los carbohidratos, en el caso de la diapositiva, ustedes lo ven todo de color rojito. Los carbohidratos son también llamados lúcidos. Están esencialmente constituidos por carbono, hidrógeno y oxígeno y algunos elementos secundarios. Hay dos tipos de carbohidratos, los monosacáridos, los disacáridos y los oligosacáridos. Los monosacáridos vienen a ser estructuras bastante simples formadas por una sola molécula. Mientras que en el caso de los disacáridos están formados por agrupaciones de dos moléculas, tenemos a la sacarosa, lactosa y maltosa. Por su parte, lo que vienen a ser los oligosacáridos y los polisacáridos vienen a ser estructuras que superan las tres cadenas de monosacáridos. Entre ellos tenemos al almidón, amilosa, glucógeno, celulosa, quitina y glucoproteínas. Las más resaltantes de estos vienen a ser el almidón y el glucógeno. El almidón corresponde al glúcido de reserva energética vegetal, mientras que el glucógeno corresponde a un glúcido de reserva energética netamente animal que se almacena en el hígado y en los músculos. Por su parte, también tenemos los ácidos nucleicos, que lo tenemos de color azul en el organizador. Los ácidos nucleicos como tal están constituidos por menómeros llamados nucleótidos. Hay dos tipos de ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. Recuerden que el ADN es el que contiene la información genética, mientras que el ARN es el que transmite y lleva información del ADN. Adicionalmente, también hay una molécula llamada ATP, que es el núcleo del trifosfato o adenosintrifosfato. Es una molécula netamente energética. ¿A qué me refiero con eso? Toda la energía que tú tienes en tu cuerpo, que utilizas para hacer todas tus actividades, correr, saltar, estudiar, entre otras, esa energía está en forma de molécula y se llama ATP. Bien, por otro lado, también tenemos a las proteínas de color verde. Las proteínas se encuentran en algunas carnes y vegetales. Esencialmente contienen funciones desde la defensiva, reserva, hormonal, transporte, estructural, enzimática, reguladora, contractil, homeostática. Las proteínas, como por ejemplo el caso de la ovulbúmina, que es la clara del huevo, pasan por procesos de desnaturalización. Ese proceso de desnaturalización es lo que hace que simplemente la estructura proteica se vuelva mucho más sencilla. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, con el huevo. El huevo en estado natural tiene una consistencia bastante viscosa. La clara es prácticamente un color casi transparente, en el caso de la hiernes amarillenta. Pero cuando nosotros lo sometemos a procesos de desnaturalización por medio de temperatura o por medio de la presencia de ácidos, este cambio es color y muchas veces tiende a solidificarse. Es por eso que nosotros ancochamos el huevo. Entonces, cambia su consistencia, por ejemplo, de la clara. Es mucho más fácil de notarlo y se convierte en un producto sólido, ¿no? De color blanquicido. Por otro lado, el caso de los lípidos también es importante. Los lípidos vienen a ser estructuras que se encuentran a nivel celular. Hay de diversos tipos. Por ejemplo, entre los más resaltantes tenemos a los triglicéridos, que son los responsables de la presencia de grasas y aceites, fosfolípidos, anfipáticos. Los fosfolípidos se llaman anfipáticos porque tienen dos polos también o dos partes. Una parte polar y otra apolar, que se distingue por la presencia de agua. Es decir, una zona hidrofóbica y una zona hidrofílica. También tenemos a los carotenos, que vienen a ser lípidos o grasas que dan pigmentos a los vegetales. Como por ejemplo, el color naranja o rojo de los vegetales o de los frutos. En el caso, por ejemplo, de la zanahoria, tiene una coloración anaranjada precisamente por la presencia de carotenos, que son grandes antioxidantes. También dentro del grupo de los lípidos tenemos a los esteroides. El principal de ellos es el polesterol. También tenemos a la vitamina D y hormonas del tipo sexual. Ahora, analicemos un poco la importancia de las biomoléculas orgánicas desde el punto de vista práctico. En muchas de nuestras actividades, esencialmente nos hemos chocado con personas que tienen sobrepeso, lo que conocemos como obesidad en el trabajo. Siendo nosotros ingenieros, debemos considerar dentro de nuestro hiper-c precisamente esto. Es un riesgo que el trabajador sufra de obesidad y que cumpla sus labores. Para tal caso, con esto no les estoy diciendo que no debemos dar trabajo a estas personas. No, sino sencillamente mantener nuestro listado de riesgos y peligros en el hiper-c e identificarlos y proponer alternativas de mejora que no involucren futuros accidentes o incidentes. La obesidad es una de las enfermedades más comunes a nivel del Perú. Debido a esta pandemia, se ha identificado que más del 30% de la población en este momento ha aumentado su nivel de peso. Entonces, están llegando muchos de ellos a sufrir obesidad. Es necesario tener en cuenta también que la obesidad no viene sola, viene conjuntamente con enfermedades cardiovasculares y la diabetes. No podemos permitir que nuestros trabajadores también lleguen a este punto. ¿Por qué? Porque es muy riesgoso para su salud y pueden limitar también el esfuerzo de trabajo dentro de las actividades o tareas designales. Las conclusiones del tema del día de hoy las tenemos alistadas en la PPT y mencionamos los glúcidos son la principal fuente de energía. Los glúcidos de reserva energética son el glucógeno y el almidón. Hablábamos del glucógeno en el caso de los animales y las personas y el almidón en el caso de los vegetales. Los glúcidos estructurales son la pitina, la celulosa, las proteínas tienen función catalizadora, reguladora, transporte y movimiento. Acá también es necesario resaltar la presencia de hemoglobina. La hemoglobina es una proteína presente en la sangre cuya función es esencialmente transporte de oxígeno y dióxido de carbono. También en el caso de las proteínas están unidas por enlaces peptídicos. Los lípidos desempeñan un papel importante de reserva energética constituyen parte de las membranas celulares. En el caso de los fosfolípidos regula los metabolismo y la reproducción. En el caso de las estructuras de los ácidos nucleicos están compartidas una parte con los glúcidos o carbohidratos que vienen a ser la disoxirribosa y la ribosa como tal. El nucleótido uracilo es una base nitrogenada exclusiva exclusiva del ADN, mientras que la timina es exclusiva del ADN. La importancia de los ácidos nucleicos radiques esencialmente en la transmisión genética constituyendo la base molecular de la herencia. Bien, muchas gracias estimados estudiantes por su atención. Un abrazar de distancia. Un abrazar de distancia. Un abrazar de distancia.